¡Hola a todos! Soy Leonardo Rosas, este es un tutorial de Robótica México, el tema que trataremos hoy, Introducción al Piezo. El objetivo va a ser entender el funcionamiento de esta pieza y poder instalarla en una placa de pruebas Arduino. Para lograr poder aprender a utilizarlo de una manera adecuada y entender el funcionamiento y los distintos sonidos de cómo funciona el piezo. Espero que con esta información aprendamos algo más sobre robótica. ¡Hasta luego!